Ahí se hizo un batón Pero pone más atrás ¡Avamos a Jorge! Vaya a verle, que vaya a verle que ya se pega No me cree ¡Avamos a Jorge! Vaya a verle, que vaya a verle 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 que vaya ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Sí, está jugando primero. Está poco, papá. ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, Madem! ¡¿Cómo puede ser eso, ya que?! ¡¿Cómo puede ser eso ya que?! ¡Bien, Madem, bien! ¡Vamos, vamos, Madem! Me piden que hacer dos pulpas cobrarme, Madem! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Aquí, bá, fíjate, fíjate! ¡Aquí, bá, fíjate! ¡Aquí, bá, fíjate! ¡Já, fíjate, fíjate! ¡Nos apuré, le estáis para ganar! ¡Por la culpa del otro! Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo voy a hacer después. ¿Pero sobre este lado? ¿Sobre este lado? No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, que se puede! ¡Parao, parao! ¡Parao, parao! ¡No sabe qué hacer! ¡Bien, Kino, bien! 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 ¡Bien, Kino, bien!